Se retira en dirección a la ubicación de la Fuella Militar. ¡Frente! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Atención! ¡Desfile! Por compañías en línea ¡Marque el paso! ¡Ar! Será inicio a la gran parada militar 2007 con el encajonamiento de las bandas de guerra e instrumental de la escuela militar del libertador general Bernardo O'Quinn Riquel. ¡Ar! ¡Ar! CREADA POR EL LIBERTADOR El 16 de marzo de 1817 tiene por visión formar oficiales de excelencia, es decir, líderes virtuosos, patriotas de carácter, que puedan asumir con eficiencia y honor los desafíos de la profesión militar. Sus dotaciones están integradas por jóvenes, hombres y mujeres patriotas que asumirán en liderazgo que caracteriza y distingue a los oficiales del ejército chileno. Para ello, ha implementado un nuevo sistema académico que permita a los futuros oficiales acceder a títulos de grado universitario, gracias a convenios con prestigiosas universidades chilenas, contemplando equilibradamente las áreas académica, militar y física en el marzo de los valores fundamentales de nuestra patria. ¡Gracias! A los compases de la marcha Radesky rinden honores las bandas de guerra e instrumental del Escuela Militar del Libertador, Bernardo Higgins-Riquel. Esta interpretación compuesta en honor al conde y marcal de campo austríaco Johann Joseph Radesky, da muestra de la influencia prusiana que desde 1896 adopta el ejército de Chile, constituyéndose como marca de desfile de la Escuela Militar del año 1899. ¡Gracias! 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 Desfila frente a la tribuna presidencial, el jefe de las fuerzas, general de brigada Gonzalo Santelices Cuevas, seguido de su cuartel general, al mando del jefe de estado mayor de la guarnición e integrado por los oficiales de enlace del ejército, armada, fuerza aérea y carabineros de Chile. ¡Gracias! 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 Al mando de su director, coronel Humberto Oviedo Arregada, inicia el desfile la escuela militar del liberador general Bernardo O'Higgins Riquelme. Este primer plantel militar de la República fue creado por decreto supremo el 16 de marzo de 1817, con la misión de formar a los oficiales del ejército chileno. El ejército de la República A los 190 años, el general Bernardo O'Higgins estampó en su decreto de fundación. En esta escuela militar está basado el porvenir del ejército y sobre este ejército, la grandeza de Chile. Como muestra de la integración de la mujer en nuestro ejército, hoy las cadetes y sus alféreces se encuentran confirmando dar la entrega de las compañías de formación con el mismo uniforme y equipo que sus camaradas masculinos. ¡Iける hate! ¡Espera! 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 ¡Sりap! ¡Espera! ¡Gracias! Estos jóvenes chilenos son los futuros oficiales de nuestro ejército. Ellos tendrán la responsabilidad de comandar y liderar con arrojo las unidades que conforman la fuerza terrestre diseñada para dar seguridad, defensa y paz a Chile. La Escuela Militar junto con la formación valórica, humanista y científica entrega las competencias necesarias para conducir en la paz o en la guerra las distintas armas y servicios que permitirán al ejército mantener su capacidad operacional y disuasiva que asegure a la patria oficiales con capacidad de mando, liderazgo y conducción de las unidades que conforman la fuerza terrestre bajo su responsabilidad.